Equinoxio en Chichen Itza De acuerdo con el concepto, equinoxio proviene de los vocablos griegos y este término se aplica al evento astronómico donde el día y la noche duran exactamente el mismo tiempo. Este fenómeno ocurre dos veces al año, el equinoxio de otoño que se produce entre el 22 y el 23 de septiembre y el equinoxio de primavera que se produce entre el 20 y el 21 de marzo. Los visitantes de Cancún, Yucatán o la Riviera Maya tienen la oportunidad de presenciar este extraordinario fenómeno en las más famosas ruinas mayas, nombradas por la UNESCO como un patrimonio de la humanidad chichen itza. En Chichen Itza, durante los equinoxios de primavera y otoño, esta pirámide dedicada a Kukulcán sirve como un símbolo visual del día y la noche. En cada equinoxio, el sol de la tarde crea la ilusión de una serpiente arrastrándose lentamente por las escaleras norte. Simbólicamente, la serpiente emplumada se une a los cielos, la tierra y el inframundo, el día y la noche. Miles de personas viajan de todas partes del mundo y se reúnen en Chichen Itza cada año. Para admirar este espectáculo astronómico, el día entero se vive en una atmósfera carnavalesca. Bandas de rock que comparten con música tradicional y grupos de danza folclórica. Todos acuden a este sitio para ver el espectáculo del equinoxio. Los visitantes suelen llevar ropa blanca con el fin de atraer la energía positiva del nuevo sol. ¡Suscríbete al canal!